Los representantes de la agrupación Movimiento Somos la Resistencia, Vida, Familia y Nación que agrupan sectores civiles, religiosos y empresariales informaron que la OEA presiona al gobierno dominicano para apoyar la inclusión de una supuesta salud sexual y reproductiva en la educación y la salud para niños incluyendo el aborto como derecho universal. Estamos aquí para reclamar respeto a nuestros derechos respeto a nuestra forma de pensar respeto a nuestra educación respeto a nuestros niños no podemos entregar la educación de nuestros niños a gente malintencionada porque por los resultados eso es lo que podemos decir necesitamos que el gobierno, que el presidente Abinader entienda que nosotros no estamos a favor del aborto la República Dominicana no es asesina la República Dominicana es pro vida entonces no sabemos por qué la señora Mayra Jiménez y el señor Josué Fiallo van a los organismos internacionales a decir que la República Dominicana apoya el aborto apoya la ideología de género cuando eso es una solemne mentira le hacemos un llamado al presidente de la República para que le ponga un stop a sus funcionarios a la misión diplomática a los ministros que llegan a los ministerios y se creen que son de ellos que se creen que son dueños de ese ministerio y pueden hacer y deshacer en contra de las leyes dominicanas para que le pongan un stop principalmente a el ministerio de la mujer en su persona de Mayra Jiménez quien es la que preside la Comisión Interamericana de la Mujer órgano rector de la OEA y hace todas las políticas públicas con el tema mujer y de lo que parece ser mujer en la OEA y como ministra de la República Dominicana lo asume como que también nosotros lo estamos apoyando además condenaron que el gobierno dominicano esté de acuerdo con redefinir el concepto de mujer y niña para incluir los hombres transexuales y otorgarles las mismas protecciones esto significaría que un hombre que se auto percibe mujer deba ser reconocido con el sexo de su preferencia alterando el orden moral y las buenas condiciones